La muerte entra y sale en la tarjeta, pasan caballos negros y gente siniestra, con los ojos de la guitarra, y el corazón y la sangre negras. En los años pebriles de la marina, la muerte entra y sale, y sale y entra la muerte, pasan caballos negros y gente siniestra, con los ojos de la guitarra, y el corazón y la sangre negras, en los años pebriles de la marina, y la muerte entra y sale, y entra la muerte, y la sangre negras. La muerte entra y sale, y la sangre negras.